Miquel Encinas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, un saludo a ti y a la mesa. Bueno, oye, estás en Barcelona, que es una ciudad maravillosa, como bien sabe, Fernando Martínez Dalbau, porque es su tierra, pero lo digo con todo respeto y todo el cariño, cada vez que me pasa lo que me pasaba con mis amigos del País Vasco a finales de los 80 y primeros de los 90, cada vez que saludo ya a un amigo, y algunos los tenemos en casa, de Barcelona, digo, ¿qué tal en territorio Cobanche? Porque es que lo que tenéis que aguantar ahí. ¿Para qué he llamado hoy a Eurico Encinas? Bueno, ponedme el primer pantallazo, el de ABC, porque es la misma noticia, pero claro, es como vivir en dos mundos completamente diferentes. Diario ABC, el PSOE facilita la campaña internacional de Esquerra Republicana de Cataluña contra España por Pegasus. Ahora te voy a pedir que nos lo expliques, Eric. Pasadme el segundo pantallazo del diario La Vanguardia. Por cierto, le envío un cordial abrazo a su director, al tal Marius Carroll, que creo que nos escucha o nos graba, o alguien lo hace por él, y luego le da el rapor, y le cuenta la mercancía, pero averiada. No sé si tenéis por ahí el titular de La Vanguardia, a lo mejor no os lo he pasado yo. Pero bueno, La Vanguardia lo cuenta de otra manera. Estoy recuperando la noticia. Dice La Vanguardia, dice el diario del tal Carol, Pepe y Esquerra Republicana chocan en el Consejo de Europa sobre Pegasus. El diputado popular Pablo Hispán reprocha a los republicanos, en La Vanguardia ex española, les llama republicanos a estos tíos políticamente miserables, no es un insulto, es una descripción, reprocha a los republicanos que sean socios de quienes les han espiado. Ahí tenéis el titular del periódico de Marius Carroll. Pepe y Esquerra chocan en el Consejo de Europa sobre Pegasus. Esto lo lee un tío que acabe de aterrizar, como el Gurb, de mi querido y admirado Eduardo Mendoza, y lo flipan colores, que diría un castizo, porque dice, ¿es la misma historia o esto de qué va? Erick, explícanoslo. Así es. Bueno, en Cataluña, como estabas apuntando, la verdad es que ya estamos haciendo periodismo de guerra o de preguerra, por así decirlo. Bueno, los titulares, como ves, son diferentes de quien los escribe. Los enfoques, en el caso de La Vanguardia, se han centrado en este tareo que hubo sobre Pegasus, sobre el tema de Pegasus, que hay que recordar que es una investigación que en todo caso se hizo por parte también de los servicios de inteligencia, como es lógico, porque estábamos hablando de unos golpistas, de que asestaron un golpe de Estado desde las instituciones, incluso montando un servicio secreto paralelo al único que hay en España, que es el CNI, pues entra dentro de la lógica que las autoridades investiguen a estos golpistas. Pero bueno, el tema es que lo están enfocando, lo están consiguiendo, están consiguiendo que se enfoque de esta manera los separatistas como una perfección, como algo sin razón. Y eso es lo que están haciendo en Europa. Y lo que vemos es que el Partido Socialista es que ya ni defienda a España. O sea, se quita de en medio, no participa en el Consejo de Europa, entre esas acusaciones tan graves que está haciendo Esquerra Republicana o Partido Ultra, porque no es un partido ultra, es un partido ultra hispanófobo. Y además está haciendo unas declaraciones súper contrarias a España, difamaciones, diciendo mentiras constantes y campañas de odio, también desde esas falsas embajadas catalanas. Y la única respuesta que ha tenido en todo este escándalo ha sido por parte de la oposición, por parte de grupos como Vox y PP, que casi están haciendo el papel que tendría que estar haciendo ahora mismo el Gobierno, que tendría que estar defendiendo las instituciones y defendiendo la vigilancia sobre aquellos que están haciendo golpes de Estado. Pero es todo lo contrario. Lo que vemos es que se blanquea a los golpistas, se les rebaja el delito de malversación de caudales públicos, se elimina el delito de sedición y esto va más. Es más, ya están hablando de hacer un referéndum, de hacer un nuevo referéndum, que incluso con el 25%, o sea, que el 50%, el 27%, sí. Lo hemos tratado ya, Eric, y aquí cada escándalo, claro, va tapando al anterior y recordamos lo que tú decías, Pegasus, claro, ¿cómo no va a espiar? Yo dije una vez, y me cayó la del pulpo, por parte de la gentuza habitual, ya redes ni valoro, creo que voy a cerrar la cuenta de Twitter, porque la mayor parte de lo que encuentras es basura todas las mañanas, pero yo dije hace unos meses en un editorial que a mí lo que me hubiera preocupado es que los servicios secretos del Estado, aquí sí, no digo España, digo del Estado español, no hubieran perseguido a estos canallas, que lo que querían era atentar contra la integridad territorial del Estado español, pero ¿para qué diablo se cree la gente que existen los servicios de inteligencia? Es que los servicios de inteligencia es eso. Es que a veces quizá lo que se explica, se explica mal o no se da demasiada información, porque es cierto que los servicios de inteligencia tienen que trabajar en secreto, porque entra dentro de su operativa, como trabajan muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus investigaciones que están bajo secreto, pero su trabajo del CNI es el de preservar también la unidad de España y sobre todo el de que haya estabilidad en España. Y claro, hay que recordar que estos golpistas tuvieron hasta, hubo injerencia hasta rusa, es decir, se ha hecho un reportaje precisamente ahora en torno a este tema en Francia, incluso están haciendo una buena crítica de todo lo del proceso.